La empresa de Pfizer chicos está cotizando actualmente a 26.40 dólares por acción, ha subido 3% después de su reporte trimestral, chicos ha tenido una caída bastante fuerte Pfizer, demasiado, en un año ha caído cerca de 32% debido a que a tres factores principales, por supuesto Número 1, la pérdida de ventaja competitiva en Pfizer, el detalle de Pfizer chicos es que ha tenido bastantes problemas con las vacunas, no con efectos secundarios ahí, sino con la venta de las mismas, el COVID ya ha pasado, la pandemia pasó y por supuesto las vacunas han pasado a un segundo plano, primero que nada Número 2, tenemos los efectos secundarios de su tratamiento para bajar de peso que hicieron caer a las acciones de Coca-Cola, hicieron caer a las acciones de Hershey, a las acciones de McDonald's Porque sacaron un artículo donde decía que las personas para 2024 iban a querer comer mucho mejor y que querían bajar de peso, en este caso hicieron que la acción de Coca-Cola para que lo tomen en cuenta llegara a 50 dólares por acción Llegando a un PR de 21, que siempre ha cotizado a 25 Coca-Cola, lo cual no tenía sentido por supuesto con preacciones de Coca-Cola en esa parte Entonces chicos, bastantes problemas, además de que tiene por supuesto su sector de investigación para vacunas, tratamientos y dependes en este caso, acciones de biotecnología que indirectamente está Pfizer Dependes de los ensayos, de la aprobación de la FDA, de que los ensayos vayan bien, de la investigación de por supuesto el tratamiento, la vacuna, etc. Y por supuesto que esto vaya bien y esto tumba o sube a la empresa cerca de un 10% Hemos visto a Elili por ejemplo, Elili que ha subido bastante en un año 100% debido a buenos medicamentos que saca Pero eso es un tiro al aire chicos, a mi personalmente no me gusta invertir en empresas que tienen mucha exposición a biotecnología Debido a que no les puedes hacer ningún tipo de análisis, simplemente tienes que confiar en su equipo de investigadores, en su equipo de científicos para que hagan un buen trabajo Si no, no tiene ningún sentido, en este caso en el último año ha subido cerca de un 32% abajo, bastante fuerte La caída en 5 años 31% y su gráfico lo demuestra chicos, un desastre absoluto En este caso nos hemos venido a ver el reporte trimestral, lo primero que quiero revisar en este caso es como va la situación aquí con nuestra querida Pfizer Vamos a venirnos por aquí, buenos reportes trimestrales, si, el beneficio por acción del primer trimestre de 0.82 dólares Superó la estimación de los analistas por 0.31, los ingresos superaron la estimación de los analistas Pero han caído cerca de un 19.5% interanual La compañía dijo que está en camino a lograr al menos 4 mil millones de ahorros de costos netos para fines de 2024 Gracias al programa de realignación de costos previamente anunciado Eso nos quiere decir una buena perspectiva para 2024, lo vamos a fijar ahora mismo Reafirmar la guía de ingresos para todo el año de 2024 de 58.5 a 61.5 mil millones Frente al consenso de 59.94 mil millones Y eleva la guía de beneficio por acción diluida ajustada a 2.15 a 2.35 frente al consenso de 2.21 Buenas perspectivas, se está recuperando poco a poco Pfizer Aparentemente, vamos a revisar ahora su reporte 10K Planea una plataforma directa al consumidor para vender medicamentos para la migraña y la pandemia Yo para la migraña necesito Está desarrollada una plataforma directa al consumidor de TEC para vender medicamentos La plataforma en línea cuyo lanzamiento se espera para finales de este año Conectaría a los clientes en los Estados Unidos con consultores independientes de telesalud Para recetar medicamentos, el tema de telesalud chicos ha fracasado en los últimos años Así que hay que tener en cuenta eso, mucho cuidado Por supuesto en algún momento tiene que hacer su boom Así como los carros eléctricos mantenerse y también la energía solar Pero no sé si será para fin de año La farmacéutica estadounidense que tiene previsto informar hoy sus resultados Que ya los informó Sigue a empresas como Elili, la empresa que te mencionaba Que alzó bastante su cotización por supuesto en los últimos años Y la segunda plataforma similar a principios de este año Elili Direct en asociación con proveedores de farmacias como True Appeal Es decir, ya se ha adelantado en este caso Elili Y por supuesto podemos ver cómo le ha ido Es una acción más de biotecnología directa Elili en un año ha subido 90% En los últimos 5 años 560 Y en los últimos 10 años 1200 Es decir, sube anualmente más de un 100% Duplica su valor cada año Una locura absoluta las acciones de Elili Pero en este caso nos estamos enfocando en Pfizer Vamos a venirnos aquí, superar resultados Pfizer supera expectativas del primer trimestre Y se afirma perspectivas para 2024 Poco a poco se va, por supuesto, recuperando En este caso el consenso fue de 13.92 en el tema de la ganancia 14.9 lo real 0.51 el consenso del IPS beneficio por acción Y 0.82 lo real En este caso fue bastante bueno Y quiero seguir revisando por supuesto Ahora su reporte 10K Y también los gráficos que tiene Pfizer En este caso nos vamos a venir por aquí Plataforma digital bastante buena Me agrada bastante el tema de Pfizer Supera expectativas, buenas perspectivas Pero en su reporte 10K Lo importante es revisar esto De 18.000 a 14.000 Una caída bastante fuerte año tras año De un 20% de pérdidas en el tema de ganancias Importante revisar eso Los revenues también De 58.5 a 61.5 trimestre a trimestre Ahí están los revenues Totales del cambio de 20% Que han caído de 18 a 14 Como te decía Año tras año ha perdido ganancia Lamentablemente nuestra querida empresa de Pfizer Ha tenido bastantes problemas Aquí por ejemplo te dan la expectativa de los productos Y su desarrollo Cosa que tienes que revisar Pero no puedes hacer absolutamente nada al respecto Aquí están todos los productos que están en camino Por supuesto Y todo lo que tienes que revisar con respecto a esto El tema de las ventas Aquí en 2023 Revenues con respecto a Pfizer Sí En primer trimestre han caído bastante Quiero ver el tema de La deuda que tiene nuestra querida Pfizer En este caso Aquí por ejemplo en el sector oncológico Es que chicos no me agrada mucho este tema Aquí podemos ver todo paso a paso Como he leído en Estados Unidos Como he leído a nivel mundial En sectores específicos Pero la verdad No me agrada mucho Porque no tienes control sobre eso Sobre los ensayos clínicos Que pase fases El medicamento El tratamiento La vacuna Como quieras llamarlo Pues Ese es el principal problema que yo tengo Con este tipo de empresas ¿Sí? Y bueno Vamos a revisar ahora mismo Como aquí están otros medicamentos Por supuesto Productos desarrollados Al 30 de enero de 2024 Y como le ha ido por supuesto El tema de la deuda que tiene La voy a revisar por aquí Vamos a venirnos aquí Al tema de finanzas Al tema de hoja de balance Y también lo voy a revisar por aquí Para poder revisar Como está en tema de sus fundamentales De una manera un poco más amplia En este caso 73 de PER demasiado elevado Tiene deuda La puede pagar sin problemas Pero tiene deuda Un dividendo alto del 6% Debido a lo que ha caído Profit margin de 3.65 Genera beneficios Pero por muy poco Beta de acción casi defensiva Era una acción defensiva Ha caído bastante Cosa que no es común Pero pasa En el año ha caído Cerca de un 32% Y como te puedes dar cuenta También aquí La deuda que tiene la empresa La revisamos El total de activos Es de 226 Y la deuda es de 137 Con un poco más de la mitad De sus activos Puede pagar su deuda La puede pagar Pero tiene deuda En el estado de resultados financieros Por ejemplo Vamos a actualizar esto 40, 39 40, 41 31, 30 Caída bastante fuerte En 2018 Y 19 32, 50 En 2021 Por el tema de la pandemia 66 en 2022 Y de ido cayendo A 34 Y por supuesto La pandemia ha hecho De que suba esta empresa Con el tema de las vacunas Y tratamientos Pero ya se acabó Esta parte Entonces ahora La pregunta es la siguiente Es una buena opción Ahora mismo Pfizer Habría que hacerle Un valor intrínseco Primero Está en mínimos De 10 años chicos Máximo histórico No estaba en este precio Desde aproximadamente 2007 Su mínimo total Es de 13 No creo que llegue a este precio En 20 Le haría una reentrada Yo la verdad O menos de 20 Si soy un poco quisquilloso Con mi acción Pero la verdad Está un precio Bastante interesante Para poder iniciar posiciones Beneficiarte del crecimiento Y hacerle una reentrada Si cae por debajo de 20 Y luego hasta por debajo de 10 O cerca de 10 Le podría hacer una reentrada Pero luego nada más Y dependiendo obviamente De el análisis Que le haga En esa época Si es que llega A tocar esos precios Una empresa interesante Muy conocida A nivel mundial Una acción ex defensiva Y un dividendo interesante Pero un riesgo Bastante alto No digo de quiebra Pero si que puede tener Malas perspectivas A futuro Con respecto a varios De sus productos Y por supuesto En el tema De biotecnología Entonces Resultados trimestrales De Pfizer Concluidos Chicos Con respecto a varios De Pfizer